Sus hermosos ojos revelan lágrimas que han pasado Por tanto ellos me dan ganas de protegerte No quiero que te lastimes de nuevo Las lágrimas se detienen en la esquina de sus ojos Te levantan la cabeza sin dejar caer No te ves demasiado duro cuando estás guantado Mi hombro estaré allí para usted sin clíneas sobre él Enamores sin darme cuenta, no hay otras razones Mi mente se gira para ti No pongas cara a distancia, más permitir que ustedes Te levantan el amor demasiado Me enamoré sin darme cuenta, no hay otras razones No pongas cara a distancia, no hay otras razones No pongas cara a distancia, no hay otras razones No pongas cara a distancia, no hay otras razones Es entonces cuando me di cuenta de que mi vida se completa con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!